ah en la última vuelta este fue el que levantó el polvo ahí lo logró si los años lo está pasando otra vez y el lado de la vida y lo había pasado cuando lo hizo el error ese y ahora lo está pasando la ferrari otra vez si pierre guidi marcos fincahawk en la pelea última vuelta traba final 3.56 millas y al final en gtlm gtd también entre la ferrari y la r8 peleadísimo ahí lo tiene y a solamente décimas insiste y vamos canaches en el venezolano ganaría ¡Más agresivo el R8! ¡Por la punta! ¡En la última vuelta! ¡Regresa la Ferrari! ¡Se va ancho! ¡Qué duelo, qué duelo! Sobre el mismo final de la carrera, para los ganadores de nuevo el festejo y para los que la resignación, para los que no pudieron pero lucharon realmente espectacular. ¡Mira este cierre! Acá fue. Es en la última vuelta, ¿no? ¿Cómo puede ser? Sí, había tomado la blanca. ¡Uy! ¡En el infio! Se tocaron ahí, se tocaron. Y si él no se iba por fuera, se le iban a pelear. ¡Vincahawk! 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 Compañero del carache, tenemos la reiteración. Sí, se quedó sin asfalto, se quedó sin pista. Y fue, sería que lo empujaron un poquito ahí, yo no sé. Y al tenía ahora de protegerse con el otro. ¡Vincahawk!